Buenas tardes y bienvenidos a la jornada de tarde dentro del bloque El presente de la malaria, estado actual y problemática del curso de verano Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo, erradicación y prevención de enfermedades endémicas, malaria, que organizamos en el Real Monasterio de Yuste durante este mes de julio. Tenemos en esta ponencia con nosotros para inaugurar la sesión de tarde a la doctora Azucena Bardají. Ella es médica investigadora en el Instituto de Salud Global de Barcelona, IS Global. Su interés como investigadora ha estado dirigido desde el comienzo de su carrera hacia los problemas de salud que afectan a las poblaciones más vulnerables, los niños y las mujeres embarazadas. Y ese interés le llevó en 2002 hasta el Centro de Investigación de Salud de Maninsa, en Monzambique, para unirse al equipo del doctor Pedro Alonso, donde llevó a cabo estudios de evaluación del tratamiento preventivo intermitente con sulfadoxina, pirimetamina y redes mosquiteras impregnadas para el control de la malaria durante el embarazo. Su trabajo ha estado también dedicado a investigar la infección por plasmodium vivax en el embarazo y su impacto en la salud materno-infantil. Y precisamente ese es el tema en el que va a centrar su ponencia, un tema del que ya hemos hablado tanto ayer como hoy y ha salido a colación en diferentes ocasiones y un tema clave que hemos creído muy importante introducir en este curso de verano, malaria y embarazo. Doctora Vardajit, tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores por invitarnos a participar y hablo en nombre de todo el equipo de salud materna, infantil y reproductiva de Isglobal en el Hospital Clinic y que nos dedicamos a investigar en malaria y en mujeres embarazadas y por dedicar un espacio en un curso como este a una de las principales poblaciones y más vulnerables a la infección como son las embarazadas. Voy a centrar mi charla en la carga de enfermedad que representa la malaria en el embarazo, qué impacto tiene la salud de las madres y de sus recién nacidos y explicar cuáles son los retos que actualmente existen para el control de esos efectos de la malaria en el embarazo. Anteriormente, varios ponentes han resaltado que hay diferentes factores que determinan el riesgo frente a malaria. Factores que tienen que ver con el parásito, resistencias a los diferentes antimaláricos, factores que tienen que ver con aspectos geográficos de localización geográfica, nivel de transmisión, factores socioeconómicos. Hay otros factores que dependen del huésped, desde el nivel de inmunidad adquirida frente a malaria, factores genéticos, hay otros factores como la edad y como la gestación que condicionan ese riesgo frente a malaria. Las mujeres a lo largo de su ciclo vital y durante la gestación tienen un especial riesgo y vulnerabilidad frente a la infección y a sus consecuencias y esto no es único para una infección como malaria. Hay otras enfermedades, algunas de ellas infecciosas, frente a las cuales la mujer embarazada tiene una mayor susceptibilidad. La malaria es un ejemplo, pero también es la infección por VIH, algunas infecciones respiratorias como la gripe. Sabéis que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de mortalidad por gripe en comparación con las mujeres no embarazadas y luego por el hecho de la gestación tienen un mayor riesgo de mortalidad materna y la malaria también contribuye a esas muertes. Teniendo en cuenta todas las zonas que son endémicas para malaria en el mundo, se ha hecho una estimación del número total de gestaciones de embarazos que anualmente ocurren en zonas endémicas y se ha estimado en más de 120 millones de embarazos anuales. La mayor parte de esta carga, por su epidemiología y sobre todo por su impacto, se concentra en el África subsahariana, donde se estima que son alrededor de 32 millones de embarazos anuales, donde la especie predominante es falciparum y donde se concentran las consecuencias más graves de la enfermedad, dado que falciparum es la especie más frecuente. Y es en esta área donde existen unas guías, unas recomendaciones claras para el control de la malaria en el embarazo. Sin embargo, fuera de África, en zonas endémicas donde la especie que predomina es bivax, que en muchas áreas coexiste, de hecho, con falciparum, hay una carga importante y un número importante de gestaciones expuestas. Se estima en que son cerca de 100 millones de embarazos que anualmente ocurren en zonas endémicas. Las consecuencias de la enfermedad se estiman que son menos graves que en el caso de falciparum. Y no hay unas claras medidas para el control y para la prevención en estas áreas de los efectos de la malaria en el embarazo, me refiero. Esta susceptibilidad mayor en las embarazadas está descrita principalmente para falciparum, pero también cada vez hay más evidencia para bivax. En esas zonas endémicas, la malaria en el embarazo contribuye de forma importante a muertes maternas, así como muertes perinatales y muertes en los primeros meses de vida. Esa susceptibilidad, esa vulnerabilidad viene modulada por la edad, por la paridad, por la edad gestacional, por el nivel de inmunidad adquirida y por la infección VIH. Las mujeres más jóvenes son más susceptibles, las primíparas son más susceptibles a medida que se van exponiendo a infecciones por el parásito en varias gestaciones. Se desarrolla una inmunidad anticuerpos específicos del embarazo que previenen de la infección en las gestaciones subsiguientes. Por tanto, son las mujeres más jóvenes y en su primera gestación las que están a un mayor riesgo. Tranquilos, no voy a explicar el ciclo del parásito. Lo han hecho varios de mis compañeros, pero sí que he querido incluir este gráfico para entender cuáles son las particularidades del ciclo del parásito en la mujer embarazada en el caso de la malaria por Plasmodium falciparum. Voy a dedicar los siguientes minutos a explicar los efectos de falciparum en el embarazo y luego hablaremos de VIVAX. En la fase de trofozoito o esquizonte hemático, en esa fase el parásito tiene capacidad de un especial tropismo, una especial atracción por la placenta. ¿Y cómo se explica ese especial tropismo, esa atracción por la placenta? Pues por dos mecanismos fundamentales. Uno es un mecanismo de secuestro y un mecanismo de adhesión. Y estos dos mecanismos fisiopatológicos son los que determinan que las mujeres embarazadas estén a un mayor riesgo de infección y de sufrir sus consecuencias. Hay una serie de genes variantes. Uno de los más importantes es el BAR2CSA. Es un gen que determina la expresión de una proteína de membrana que tiene la capacidad, una proteína de membrana de falciparum, el PF, EMP1. Esa proteína tiene capacidad de adhesión, de anclaje, atracción por el CSA, por condroitín sulfato A, que es expresado por la superficie de las vellosidades coriales. Esto es lo que explica la especial atracción de los hematíes parasitados por las vellosidades placentarias. Y ahora veremos algún dibujo un poquito más ampliado de los que hay aquí para que lo entendáis. Si os fijáis en este gráfico de la derecha, este es un corte histológico en matosilina y osina de una placenta de una mujer infectada con un nivel de parasitemia alto de Tanzania. Y es una imagen que nos gusta usar porque es muy ilustrativa de ese mecanismo de adhesión y de secuestro. Primero veis cómo en los espacios interbellosos hay un acúmulo de células inflamatorias y un acúmulo de hematíes parasitados. Si veis esos pequeños puntitos más oscurecidos, pues es el parásito en el interior del eritrocito. Y veis cómo en torno a las vellosidades coreales, que serían esos cortes transversales, cómo muchos de esos hematíes parasitados están pegados, adheridos. Luego veremos la imagen con más resolución. Por tanto, esa susceptibilidad de la mujer embarazada viene por los fenómenos que ocurren en la placenta de secuestro, de adhesión, cambios inmunológicos y toda la cascada inflamatoria que se desencadena y que hace alterar toda la función propia de la placenta, de intercambio de nutrientes, anticuerpos entre la madre y el hijo. Y además el hecho de que la gestación es un momento en que las mujeres modificamos nuestro sistema inmune. No es que hay una supresión, no me gusta utilizar este término, sino una inmunomodulación para evitar precisamente rechazar el feto que está dentro de nosotras. Pero todavía nos permite hacer frente a las infecciones, pero con un nivel de respuesta modificado. Esa inmunomodulación que ocurre durante la gestación se une con los fenómenos que ocurren a nivel de la placenta más otros factores más sociales o de conducta de la mujer embarazada. Y que esto hay entomólogos que lo han estudiado muy en detalle, en que se sabe que las mujeres embarazadas atraen más a las picaduras de los mosquitos. Aumenta nuestra superficie corporal durante la gestación, los hábitos de comportamiento intradomiciliarios, extradomiciliarios cambian, de manera que la mujer está más expuesta a las picaduras de mosquito durante el embarazo. Esta es la misma imagen de antes, pero ahora está con… es una imagen luz polarizada que permite todas esas pequeñas lucecitas, lo que hacen es representar el parásito dentro de los hematíes. Veis cómo en este caso de esta mujer de Tanzania, pues estaba completamente infestada. Esto es una infección activa, una infección aguda. Está llena de matíes parasitados y veis cómo algunos de ellos están pegados, unidos a la superficie de las vellosidades coriales. La malaria en la placenta es todo un ámbito de estudio y de investigación. Hay una clasificación de la infección placentaria por malaria, dependiendo de la presencia de parásito o de la presencia de pigmento, del pigmento malárico, de la hemozoína. Y se clasifica, pues, infección aguda y crónica, que son las infecciones que se consideran activas, porque todavía hay parásito, y luego las infecciones pasadas, que son más antiguas y en las que solamente se ve el pigmento. Y hay múltiples técnicas que se utilizan, pues, en el contexto de investigación para entender la infección de la placenta, para estudio histopatológico, para estudio de diagnóstico molecular, inmuno-histoquímico y que forma parte de la rutina de nuestros estudios. Los efectos de la malaria por falcíparo en el embarazo tienen impacto en la salud de la madre, tienen las mujeres un mayor riesgo de malaria clínica, episodios clínicos de malaria, más riesgo que cuando no están embarazadas, anemia de vida relacionada a malaria y de mortalidad materna, un mayor riesgo de mortalidad materna. La malaria contribuye, en una parte importante, a las causas infecciosas de mortalidad materna en zonas endémicas. Tiene un impacto sobre la salud del recién nacido y del niño durante el primer año de vida. Es una causa de prematuridad, de retraso de crecimiento intrauterino y ambos contribuyen al bajo peso, al nacimiento, que es un determinante de supervivencia crítico en países en vías de desarrollo. Contribuye a la mortalidad perinatal, es una causa de infección congénita y contribuye a un mayor riesgo de morbilidad por malaria en el primer año de vida. Sabemos que si una mujer embarazada tiene malaria durante la gestación, su niño, su hijo, durante el primer año tendrá más riesgo de tener episodios de malaria. Esta gráfica muestra una tabla procedente de un estudio que realizamos en Maputo con todas las muertes maternas que ocurrieron en el Hospital Central de Maputo a lo largo de dos años. Fue un estudio liderado por la doctora Clara Menéndez, donde se pretendía entender cómo contribuían las enfermedades infecciosas y no infecciosas a la mortalidad materna. Y ahí os he resaltado que malaria, la malaria era una de las enfermedades que contribuía al 10% de las muertes maternas. El diagnóstico en la mujer embarazada no es muy diferente que en otros grupos de la población. Se basa con el diagnóstico microscópico, test rápidos, en muchas áreas endémicas, incluso en las mujeres embarazadas, todavía se sigue utilizando tratamiento presuntivo, basado en un diagnóstico presuntivo, cuando no hay medios para confirmar la infección. Esto tiene implicaciones en el caso de las mujeres embarazadas, porque podemos estar exponiendo a las mujeres antimaláricos cuando en realidad no los necesitan y exponiéndolos a fármacos que pueden tener un efecto en el embarazo. Hicimos un estudio en Mozambique para entender de todas las mujeres que venían a la maternidad con signos y síntomas sugestivos de malaria, cuántas de ellas realmente estaban infectadas. Y solamente un tercio de ellas, de las que venían con síntomas que interpretarías como una posible malaria, dolor de cabeza, artromialgias, palidez de mucosas, fiebre o historia de fiebre, realmente solo un tercio estaban infectadas. Y con un tratamiento presuntivo estaríamos dando tratamiento antimalárico a un 60% de ellas sin realmente necesitarlo. Bueno, son unas imágenes de microscopía que no tienen ningún misterio. La imagen inferior a la derecha es de histopatología. Son estudios histopatológicos que se hacen en el contexto de investigación para entender la presencia de parásitos y de pigmento en la placenta. El tratamiento de la malaria por facíparo en la embarazada se basa fundamentalmente en los tratamientos combinados de artemisininas, que es la actual recomendación de la OMS. Cuando se han desarrollado estas alternativas de fármacos antimaláricos, se consideraba que tenían un menor riesgo de resistencias, aunque como muchos sabéis, ya se han empezado a describir resistencias artemisininas, empezando fundamentalmente en la zona de Asia, el sudeste asiático. Hay limitaciones en su producción. No voy a insistir en eso tras las presentaciones de hoy. Hay una cuestión de seguridad, sobre todo en la primera gestación, basado en evidencia de reprotoxicidad de algunos derivados de la artemisinina cuando hay una exposición en las primeras semanas de gestación. Y algunas de las combinaciones más frecuentes son sulfadoxina, pirimetamina, artesunato, artesunato, modiaquina, coartem, que es la primera línea recomendada por la OMS en África, y artequineuroartesin, que es una nueva combinación de artemisininas prometedora y que, en el caso de las mujeres embarazadas, podría servir como tratamiento y actualmente se está evaluando como posibilidad de herramienta de prevención, como tratamiento preventivo intermitente. Las recomendaciones de control de los efectos de la malaria en el embarazo en África se basan en tres pilares, en el tratamiento preventivo intermitente, con sulfadoxina, pirimetamina, administrado cada vez que la mujer acuda al control prenatal, empezando desde el segundo trimestre. Hay que tener en cuenta que las mujeres africanas no acuden habitualmente desde el primer trimestre al control prenatal por diferentes aspectos de acceso, de preparación del sistema de salud, pero también culturales. Suelen acudir tarde, de media, pues entre la semana 24 y 26 de gestaciones cuando hacen la primera visita, que esto ya es bien entrado, el segundo trimestre. Las recomendaciones desde la primera vez que vengan, empezando por el segundo trimestre, cada mes dar una dosis de tratamiento intermitente con SP que consiste en tres comprimidos. Son dosis terapéuticas, pero que se dan con fines de profilaxis. La segunda de las recomendaciones es el uso de redes mosquiteras impregnadas e impregnadas con insecticida de larga duración. Y la tercera medida, pues el manejo adecuado de los casos clínicos, asegurando que se hace un diagnóstico lo más rápido posible y un tratamiento con un antimalárico adecuado. El tratamiento preventivo intermitente es el estandarte de la prevención de los efectos de la malaria en el embarazo. Consiste en dar estas dosis terapéuticas en intervalos definidos independientemente de la presencia de parásitos. En la mujer embarazada no se le hace un test y si está positivo se le da y si no, no. No se le da independientemente de si está infectada o no. No se hace una detección activa. Se administra el fármaco y ya está. Y se hace por tratamiento directamente observado en la consulta. Aprovecha la infraestructura del control prenatal. Por tanto, una infraestructura de salud que ya utiliza la mujer embarazada y que se basa en un antimalárico en la sulfadoxina pirimetamina que tiene un perfil cercano al ideal en cuanto a la administración. Bueno, ahora ya comienza a haber algunas limitaciones para su uso en cuanto a la emergencia de resistencias al ESP que se han observado en niños fundamentalmente. Nuestro grupo en el Hospital Clinics ha trabajado en los últimos 15 años en evaluación de estas herramientas preventivas de prevención de malaria en el embarazo y muchos de esos estudios se han llevado a cabo en Mozambique. Hemos podido contribuir a generar conocimiento en la evaluación del efecto combinado del tratamiento preventivo intermitente y de las redes mosquiteras y entender el impacto en cuanto a prevención de efectos en las mujeres embarazadas. En uno de estos estudios se pudo confirmar que el tratamiento preventivo intermitente con sulfadoxina pirimetamina efectivamente tiene un efecto beneficioso en prevenir la anemia materna, en prevenir parasitemia, en prevenir la infección y en prevenir el bajo peso nacimiento y los episodios clínicos de malaria y de forma por sorpresa porque es algo que no esperábamos encontrar en el estudio vimos que tenía un impacto en reducir la mortalidad neonatal en un 60%. Es uno de estos resultados que encuentras en los estudios por sorpresa que no lo buscabas tampoco el estudio estaba diseñado para ello pero fue un resultado que finalmente ha sido el que más impacto ha tenido y que la Organización Mundial de la Salud la recomienda para reforzar la recomendación del tratamiento preventivo intermitente en África porque sabéis que la mortalidad neonatal es uno de los objetivos de desarrollo del milenio en los que no se consiguió el progreso y los objetivos que se habían marcado y es uno de los prioritarios como parte de los objetivos de desarrollo sostenible ahora para el 2030 estas son unas imágenes de estudios de redes mosquiteras y de tratamiento intermitente en Mozambique como parte de estos estudios pudimos hacer también un análisis de coste-efectividad y que la Organización Mundial de la Salud también ha podido utilizar para reforzar esta recomendación del tratamiento intermitente la sulfadoxina pirimetamina es un antimalárico que es barato tiene un coste de unos 12 céntimos de dólar por dosis y que se puede administrar a través del control prenatal porque es una monodosis tres comprimidos directamente observado en la consulta prenatal y entonces te aseguras que la madre ha tomado el tratamiento no se lo lleva a casa y queda la incertidumbre de si ha completado el tratamiento o no y hicimos un estudio de coste-efectividad y se demostró que era una intervención altamente costo-efectiva entre pues entre 1 y 41 dólares de coste por DALI sin embargo el control de la malaria en el embarazo tiene múltiples retos y uno de ellos es el incremento en las resistencias a la sulfadoxina pirimetamina que están principalmente descritas en niños con episodios clínicos de malaria no está claro el impacto que tiene cuando el SP la sulfadoxina pirimetamina se utiliza como herramienta preventiva en las mujeres embarazadas pero efectivamente pues es una limitación y nos hace pensar que son necesarios fármacos alternativos para prevención de malaria en la gestación además la epidemia de HIV ha hecho que empeorasen las consecuencias de la malaria en el embarazo porque son dos infecciones sinérgicas la malaria empeora el progreso de la infección por VIH y el HIV hace que las mujeres embarazadas tengan un mayor riesgo de malaria y que sus densidades parasitémicas cuando tienen malaria sean mayores por tanto son necesarios encontrar es necesario encontrar alternativas de antimalaricos para ser utilizados como tratamiento preventivo intermitente se ha evaluado la posibilidad de usar mefloquina en lugar de sulfadoxina pirimetamina y se ha evaluado tanto en mujeres HIV positivas como negativas hay que decir que el tratamiento preventivo intermitente con sulfadoxina pirimetamina está contraindicado en las mujeres embarazadas porque en ellas se indica que han de hacer profilaxis con cotrimoxazol y no se puede dar cotrimoxazol con sulfadoxina pirimetamina serían dos sulfas que aumentarían la posibilidad de efectos adversos por tanto se llevó a cabo un estudio en HIV negativas donde se evaluaba el efecto del tratamiento intermitente con mefloquina en lugar de SP y los resultados de ese estudio vieron que mefloquina realmente era un antimalárico más eficaz y que tenía un mejor perfil preventivo que el SP que la sulfadoxina pirimetamina que era seguro para la mujer embarazada sin embargo era muy mal tolerado y algunos si habéis tomado en alguna ocasión mefloquina que es el Ariam como profilaxis como viajeros a zonas endémicas quizás lo habéis experimentado personalmente se dieron las dosis completas pero también separadas para ver si con una dosis menor pero en dos días la tolerabilidad era la tolerancia era mejor pero se vio que igualmente era mal tolerado esto hizo descartar la mefloquina como una posibilidad alternativa al SP para tratamiento preventivo intermitente y en las mujeres infectadas se evaluó el efecto de la mefloquina añadido al cotrimoxazol en un grupo y un placebo añadido al cotrimoxazol en otro grupo en las mujeres HIV positivas se vio que la mefloquina pues reducía malaria la malaria placentaria la malaria en sangre periférica reducía el número de ingresos hospitalarios de las mujeres embarazadas pero de nuevo era mal tolerado era una causa frecuente bastante frecuente un 30% casi de náuseas o incluso de vómitos y un hallazgo también que fue una sorpresa y en este caso una sorpresa bueno pues desesperanzadora es que se observó que en el grupo de la mefloquina había una mayor tasa de transmisión vertical del VIH en este grupo de las HIV positivas por tanto estos dos estudios hicieron que la OMS descartara la posibilidad de la mefloquina como alternativa al SP y luego está la prevención de la malaria en zonas fuera de África fuera de África donde predomina VIVAX no hay unas guías definidas aunque parece que hay imposible pero nunca se han discutido siquiera y nunca ha habido unas recomendaciones por parte del Organización Mundial de la Salud parece evidente que el tratamiento intermitente no tendría quizás demasiado sentido fuera de la región de África y el consenso es que es necesario mucha más información sobre la malaria fuera de esta región dado el número de embarazos que hay expuestos fuera de la región africana quería solo resaltar algunos aspectos en relación a la infección por HIV y ese efecto sinérgico entre ambas infecciones como ha empeorado las consecuencias de la malaria en el embarazo todo el área de la región de la África subsahariana donde falciparum es endémico es la zona donde tiene un mayor impacto la epidemia de HIV especialmente en el África austral y África del Este no tanto en África del Oeste y además hay un aspecto fundamental que es la interacción entre los antimaláricos y los antirretrovirales hay poca evidencia sobre cómo interaccionan entre sí estos dos grupos de fármacos y cómo pueden afectar la eficacia de los antirretrovirales como tal y lo mismo de los antimaláricos y eso es un área de investigación totalmente necesaria y en la que nuestro grupo está trabajando y voy a pasar a la parte de Plasmodium vivax Plasmodium vivax ocurre fundamentalmente fuera de África aunque hay algunas regiones de África como se ha comentado hoy en el que se han descrito casos y que hay transmisión de vivax hay más de 90 millones de embarazos que ocurren en zonas endémicas de vivax y qué se sabía sobre esta infección en la mujer embarazada hasta hace 5 o 6 años realmente el nivel de conocimiento era muy escaso sobre si tenía un impacto o no y qué es lo que ocurría cuál era la epidemiología había algunas publicaciones puntuales sobre todo eran de la zona eran del continente asiático muy poca evidencia muy pocas publicaciones de las Américas y esto hizo que bueno que pensáramos el llevar a cabo un estudio un estudio multicéntrico para entender la epidemiología y el impacto de la malaria por vivax en las mujeres embarazadas que fue el estudio PRECVAX este estudio que ha estado coordinado desde Isglobal es un estudio epidemiológico observacional descriptivo que ha unido a más de 11 instituciones de investigación y que ha reclutado cerca de 10.000 mujeres embarazadas en 5 países endémicos 3 de América Latina Guatemala Colombia y Brasil y en Asia India y Papua Nueva Guinea en la zona del Pacífico Sur y con colaboraciones pues del CDC en Estados Unidos otras instituciones europeas y Australia y ese estudio finalmente se publicó hace escasamente 15 días después de muchas dificultades y mucho esfuerzo es un estudio que contribuye a entender mejor la epidemiología de vivax en la embarazada y que os presento a continuación los resultados más relevantes en ese estudio se miró la prevalencia de infección en el momento de la primera consulta prenatal en el momento del parto la prevalencia de infección para vivax que encontramos vivax como monoinfección descartando coinfecciones descartando por PCR fue de 0,4% por microscopía sin embargo cuando se aplicaron técnicas de diagnóstico molecular la prevalencia aumentó hasta un 7% y estos son datos agregados de todos los países de los tres países en América Latina India y Pacífico Sur si veis estos gráficos a la izquierda serían los datos para vivax a la derecha para falciparum porque evidentemente aunque era un proyecto de vivax miramos también falciparum en algunos de esos países pues había una importante coinfección con falciparum y en un color más oscuro se muestra la prevalencia por PCR y en un color más claro por microscopía entonces hemos encontrado países donde la prevalencia era muy similar por microscopía que por PCR pero en otros donde se multiplicaba incluso por 20 veces el número de infecciones que encontrábamos por diagnóstico molecular versus microscopía y algo similar en el caso de falciparum quizás no tan acentuado pero muy similar miramos también la placenta en estos países la prevalencia de microscopía de infección por microscopía fue de 0,3% y por PCR fue de casi el 4% por tanto lo que evidenciamos en este estudio que tanto en sangre periférica como en placenta las infecciones por vivax no son tan frecuentes o la capacidad de detección de las técnicas rutinarias que es la microscopía todavía en estos países no permitían detectar muchas infecciones pero cuando se aplica técnicas de diagnóstico molecular el número de infecciones es mayor es decir que la mayoría de las infecciones en las embarazadas de estas áreas son infecciones submicroscópicas entonces fuimos pues a entender qué impacto tenían estas infecciones submicroscópicas empezamos viendo primero pues los episodios que tenían síntomas de malaria clínica y acabamos viendo el impacto de las infecciones submicroscópicas vimos que en el caso de los episodios que sí que tenían síntomas de malaria clínica en esos episodios las mujeres embarazadas tenían cinco veces más riesgo de anemia versus las que no estaban infectadas esas son las mujeres que tenían síntomas que eran el grupo menos frecuente sin embargo cuando veíamos todo ese grupo de infecciones de mujeres con infecciones submicroscópicas que eran la mayor parte de ellas vimos que no había un impacto claro sobre el riesgo de anemia y sobre el riesgo de bajo peso luego en estas áreas la mayor parte de las infecciones son submicroscópicas pero no parece que se traduzcan en un impacto claro sobre la salud de la madre o del recién nacido en el contexto de este estudio en concreto en Guatemala pudimos describir de forma completa un caso de malaria congénita por VIVAX sabíamos que VIVAX de forma anecdótica había habido algunas publicaciones era capaz de dar casos de malaria congénita pero el estudio nos permitió caracterizar un caso de malaria congénita por VIVAX que tuvo una traducción clínica fue un niño hijo de una mujer del estudio que a los 21 días después de nacer presentó un cuadro de fiebre sospecha primera fue de sepsis neonatal pero yendo hacia atrás vimos que la madre había tenido malaria durante el embarazo era positiva en el momento del parto sin embargo en cordón era negativa el niño también fue negativo al nacimiento pero a los 21 días desarrolló una malaria congénita pudimos confirmar que era congénita congenotipado y además con síntomas clínicos de este estudio pudimos concluir que la carga de enfermedad de VIVAX en el embarazo es relativamente baja sin embargo los episodios clínicos sí que tienen una traducción clínica y un impacto en las mujeres embarazadas que la microscopía en estas áreas tiene una utilidad limitada porque la mayoría de las infecciones son de densidades parasitarias muy bajas muy bajas sin que muy pocos test diagnósticos o casi ninguno sería capaz de detectar son niveles de densidad parasitaria pues por debajo de 60 parásitos por microlitro y refuerza la idea de lo importante que son los sistemas de vigilancia de monitorización y evaluación de los cambios en los niveles de transmisión de estos países porque muchos de ellos especialmente los de América Latina están ya en una fase pronto estarán en una fase de eliminación para plasmio de falciparo os he podido explicar que tiene capacidad de concentrarse de secuestrar de secuestrarse y de adherirse en la placenta y eso es lo que explica todos los efectos negativos de la infección pero en el caso de VIVAX no se sabía prácticamente nada se hizo un estudio para entender las características fenotípicas del parásito si tenía capacidad de secuestro capacidad de adhesión hicimos estudios con placentas infectadas por plasmodium vivax vimos que las placentas pueden infectarse por plasmodium vivax confirmado por diagnóstico molecular que habitualmente cuando están infectados en la placenta en perifería esas mujeres casi nunca están infectadas en el caso de VIVAX cuando en falciparum puede haber infección en ambos compartimentos y pudimos obtener algunas imágenes de infección por VIVAX en la placenta en términos generales y de forma resumida VIVAX es capaz de infectar la placenta pero con una intensidad mucho más moderada más leve que en el caso de falciparum en VIVAX no se encuentran infiltrados inflamatorios importantes en la placenta mientras que en falciparum sí claramente los hay y se encuentran se pueden encontrar rematíes parasitados pero no en la misma intensidad si comparáis esas imágenes con la que os he ofrecido al principio es muy es muy diferente por técnicas de inmunohistoquímica aquí veis dos ejemplos una placenta infectada por VIVAX y otro por falciparum pues veis que en el caso de VIVAX no existe ese acúmulo de leucocitos de macrófagos en el espacio interbelloso mientras que en el caso de falciparum sí luego VIVAX es capaz de infectar la placenta pero a un nivel de intensidad mucho menor que falciparum y en cuanto a mecanismos de adhesión se pudo demostrar que VIVAX tiene capacidad de formar rosetas que es uno de los mecanismos que en plasmodium falciparum condiciona la gravedad de los casos clínicos y que esas rosetas suelen estar asociadas pues con anemia en los pacientes aunque no se vio grandes diferencias entre mujeres embarazadas y población adulta no embarazada finalmente me gustaría resaltar los principales retos que existen actualmente en el control de los efectos de la malaria en el embarazo he resaltado pues el problema que representa las resistencias a sulfadoxina pirimetamina y como pueden comprometer la eficacia del tratamiento preventivo intermitente en un futuro relativamente próximo pero en realidad el problema es un problema de efectividad de que realmente ese tratamiento llegue a las mujeres lo que funcione una vez que lo han que lo han tomado ese es realmente el problema de implementación el problema operacional que ahora mismo hay el rollback malaria o la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para el retroceso de la malaria ya en el año 2000 se planteó como objetivo que el 60% de las mujeres embarazadas en zonas endémicas recibieran tratamiento intermitente en el año 2010 esos objetivos se revisaron y se aumentó a que un 100% de las mujeres embarazadas deberían recibirlo al igual que redes mosquiteras impregnadas sin embargo 10-15 años después a pesar de que la mayor parte de los países africanos han adoptado estas políticas de tratamiento intermitente y de distribución de redes mosquiteras a las mujeres embarazadas y que las mujeres vienen a la consulta prenatal en África no hacen tantas visitas como aquí no hacen las visitas que la OMS recomienda 8 visitas según las últimas recomendaciones de control prenatal de hace pocos meses realmente pero al menos una vez la mayor parte de las mujeres sí que vienen vienen tarde pero al menos una vez sí que vienen a pesar de esto la realidad es que la cobertura es muy baja aquí bueno pone 2010 pero hay una revisión del 2015 donde bueno la cobertura no es mayor del 20-30% en la mayoría de los países de la África subsahariana para dos dosis de tratamiento preventivo intermitente para redes mosquiteras algo mayor pero sigue estando por debajo de los objetivos que se había marcado por tanto hay un reto de implementación de que el tratamiento llegue a las mujeres y de que las redes lleguen a las mujeres estos retos en la mejora de la prevención de la malaria de embarazo es importante en determinados grupos como las HIV positivas porque ahí la infección tiene un impacto mayor tiene importancia sobre todo en el primer trimestre porque las consecuencias de la malaria pueden ser peores y porque tenemos menos batería menos arsenal terapéutico durante el primer trimestre de gestación por temas de seguridad es importante y esto es algo pendiente todavía aumentar el número de consultas prenatales y esto hay muchísimos organismos Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales que están incidiendo muchísimo en la importancia de motivar a las mujeres de mejorar los servicios de control prenatal para que las mujeres acudan más En relación a los fármacos tenemos el reto de encontrar fármacos alternativos se están investigando nuevas formulaciones nuevas combinaciones y es importante monitorizar las resistencias a la sulfadoxina pirimetamina y qué impacto puede tener en el futuro de la eficacia del tratamiento preventivo intermitente Es fundamental la coordinación entre el programa de malaria entre los programas de salud materna y reproductiva para que esa cobertura del tratamiento intermitente sea mayor y conseguir que las mujeres acudan al hospital lo antes posible en la gestación En el caso de áreas endémicas para VIVAX o fuera de África hay un reto claro que es el encontrar métodos de detección mucho más sensibles porque las infecciones tienen niveles densidades parasitémicas mucho más bajas y por tanto difíciles de detectar por test de diagnóstico rápido y es necesario evaluar modos alternativos de poder llegar a las mujeres y que tomen el tratamiento preventivo intermitente y una de las estrategias que se va a evaluar y que nuestro equipo liderado por la doctora Clara Menéndez va a evaluar en los próximos años es un proyecto que va a empezar ahora en breve es cómo podemos aumentar la cobertura del tratamiento preventivo intermitente a través de la distribución del tratamiento en la comunidad como complemento a las consultas prenatales y haciendo uso de la red de trabajadores comunitarios que trabajan directamente pues en contacto con las familias y las comunidades y hasta aquí muchas gracias por vuestra atención pues muchas gracias doctora Bardají sin duda es un tema muy sensible el tema que hemos tocado en esta primera ponencia de la de la de la tarde un tema además esencial y extremadamente delicado a mí me surge una pregunta ¿no? en este caso hemos estado hablando sobre todo de prevención ¿qué ocurre o cuál es la reacción de las mujeres cuando se les indica embarazadas que dan positivo que tienen malaria a la hora de seguir el tratamiento hay una continuidad en en querer seguir el tratamiento o hay riesgos de abortos por no querer continuar con el embarazo sabiendo el riesgo que existe ¿cuál es la situación que se da realmente en estos países con respecto a esta enfermedad? y a partir de ahí es una duda que me ha surgido oyéndote hablar poniéndote un poco en situación y a partir de ahí pues el resto de preguntas que pueda haber por parte del público podéis ir levantando las manos yo voy tomando nota por si quieres ir contestando en relación en relación a la percepción de las mujeres cuando son diagnosticadas con malaria la malaria forma parte de de la vida en estos países y es hay un reconocimiento claro de que representa un problema para el país y de que las mujeres embarazadas y los niños pequeños son una población especialmente vulnerable a menos de nuestra experiencia y en los países del África subsahariana donde se ha trabajado la reacción no es no es de rechazo ni por parte de las mujeres embarazadas evidentemente que hay una preocupación pero es una cuestión más de acceso y de disponibilidad de los medicamentos que no siempre no siempre es el caso pero la reacción no es no es negativa en cuanto a rechazar el tratamiento porque piensen que pueda tener un impacto en pues en pérdida de la gestación o sea en principio la reacción es es positiva una vez que son diagnosticadas y se les ofrece el tratamiento esto depende mucho de países de culturas hay algunos países de África no tantos con los que nosotros tenemos experiencia pero que si sabemos que la percepción puede ser algo más algo más bueno de preocupación pero en general las mujeres se sienten en buenas manos y aprecian la disponibilidad del tratamiento y aceptan recibir el tratamiento si no se controlan los efectos de la mala de embarazo suele ser pues por problemas operacionales de disponibilidad del fármaco como tal de rotura de stocks de personal de salud que está completamente sobrepasado por la carga asistencial que tienen son más problemas del sistema de salud que no hay algunos aspectos o algunos hezabones de la cadena que no ocurren por eso pues está pensando en la posibilidad de evaluar administrar el tratamiento intermitente a nivel de la comunidad y a través de los trabajadores comunitarios para mejorar la cobertura de lo que se consigue en la consulta prenatal si bueno me venía la pregunta sobre todo también de cara a las noticias que hemos tenido más actuales recientemente hace ya unos meses cuando surgió que no sé si habéis tenido también algún tipo de bueno pues de seguimiento del tema cuando surgió todo lo del virus del zika donde si realmente hubo un pánico tremendo por parte de las mujeres embarazadas también es verdad que las consecuencias eran un poquito a lo mejor más impactantes más visibles y ha creado un rechazo por parte de la sociedad bastante fuerte en este caso entiendo que estamos hablando de algo totalmente diferente pero no sé si habéis tenido también esa relación con el caso del virus del zika por llevarlo un poco también al contexto general del curso cuando hablamos de bueno el contexto es muy diferente para el zika no hay tratamiento no hay vacuna para malaria tenemos algunas herramientas para el tratamiento y para la prevención lo que pasa es que hay un problema de efectividad en que lleguen y que lo reciban las mujeres finalmente el tema de zika es un contexto completamente diferente las mujeres embarazadas tienen son las que sufren un impacto el impacto más importante de esta enfermedad o sea el impacto realmente es en la salud reproductiva y en la salud materna una infección por zika en un adulto que no esté embarazado pues no tiene más trascendencia como se ha visto en zonas endémicas el drama es cuando afecta a la mujer embarazada y ahí pues de momento hay poco que ofrecer más que mucho apoyo las mejores técnicas diagnósticas y el mejor seguimiento clínico para tratar de poder dar el mejor tratamiento a los hijos de las mujeres infectadas en el hospital clínico estamos haciendo seguimiento de las mujeres que han estado expuestas a infección por zika tenemos algunas positivas y lo que les ofrecemos muchas de ellas la gran mayoría han estado muy preocupadas pero la respuesta al estudio ha sido muy positiva porque saben que les estamos tratando de facilitar la mejor atención posible y haciendo un seguimiento exhaustivo del niño durante el primer año de vida y si hay que hacer algo en relación a su neurodesarrollo o de estimulación pues poder reaccionar a tiempo y facilitarle a ese niño el mejor tratamiento posible pero estamos en una zona no endémica es muy diferente pues el impacto en zonas de América Latina o de Asia donde se ha concentrado lo más importante de esa epidemia Muy bien muchas gracias teníamos por aquí una pregunta el micro ¿lo tienes ya? más adelante yo tengo dos preguntas una ¿qué pasa con las mujeres que han tenido malaria antes del embarazo? ¿tienen inmunidad? ¿no afecta? esta es una pregunta y la segunda ¿se sabe de plan? o sea es lo que se ha comentado esta mañana en zonas no endémicas si hay algún tipo de plan de prevención o de seguimiento para mujeres embarazadas de zonas endémicas sobre la primera pregunta si recuerdas la primera diapositiva cuando hablaba de qué determina el riesgo de malaria había factores relacionados con el huésped y una era el nivel de inmunidad que tiene una persona que ha estado expuesta a episodios repetidos de malaria a lo largo de su vida en la edad adulta pues es semi-inmune dijéramos no evita la infección pero es capaz de afrontarla con unos síntomas leves una mujer embarazada en una zona endémica de media o alta endemicidad de malaria cuando llega el embarazo puede desarrollar un cuadro clínico puede tener esa infección puede tener un impacto en el recién nacido cuando menor es el nivel de transmisión menos es su inmunidad adquirida con la que llega a ese embarazo y por tanto peores son las consecuencias mujeres no inmunes que en el embarazo tengan malaria esa malaria será de consecuencias mucho más graves que son por ejemplo los episodios de malaria que se pueden ver en Asia o Tailandia sudestasiático India Pacífico Sur son mujeres que tienen un nivel de inmunidad menor y que por tanto el cuadro clínico es más grave ¿y es recurrente? en el caso de VIVAX puede serlo en el caso de VIVAX puede serlo y sobre tu segunda pregunta fuera de la región de la África subsahariana no hay unas recomendaciones globales o del Organización Mundial de la Salud pero los países tienen sus políticas de control por ejemplo en América Latina hay varios países que lo que hacen es detección activa cada vez que la mujer viene al control prenatal detección activa de mala les hacen una gota gruesa o les hacen un test rápido es por ejemplo lo que hace Colombia lo que hace Brasil lo que recomienda luego la realidad a veces es otra no siempre se hace y si entonces encuentran que es positiva la tratan eso es lo que se está haciendo en muchos países fuera de África pero es poco sostenible espera coge el micro porque si no no queda grabada la pregunta entonces no tiene en países como España sería el caso ¿hay algún tipo de plan de prevención o de seguimiento igual que por ejemplo Chagas existen diferentes planes de screening de malaria aquí en mujeres embarazadas de procedencia por ejemplo que hayan estado un tiempo en zonas endémicas se hace se pregunta si han estado en zonas endémicas durante el embarazo si tienes una mujer africana que viene al control prenatal se pregunta pero no hay una recomendación de screening de malaria en el embarazo no hay una recomendación como tal ¿por qué? ¿dicen por ahí? ¿por qué no la hay? el número de casos no digo que no la tuvieras que haber pero es la realidad el número de casos realmente de embarazadas con malaria en España es relativamente bajo en números absolutos por poniéndos un ejemplo en el hospital clínico de Barcelona teniendo un centro de un servicio de medicina tropical se ven entre 2-3 casos máximo al año y la mayoría suelen ir bien ha habido algunas mujeres que las hemos ingresado pues porque han tenido una plaquetopenia entonces de forma casi preventiva pues se las ingresa para hacer una monitorización y que no hagan un cuadro hemorrágico o que o que acentúen una anemia ¿no? que ya existe de por sí en el embarazo pero realmente no es no es un número muy grande de casos de embarazadas ¿qué se podría recomendar? hombre personalmente una mujer que durante el embarazo haya estado en una zona endémica y que acude a nuestro hospital y nosotros vayamos a hacerle seguimiento hay que hacer yo recomendaría hacer una gota gruesa simplemente tenga o no tenga síntomas tenga o no tenga síntomas hacer una gota gruesa sí hay otra pregunta aquí por este lado imagino que os habéis encontrado con malformaciones neonatales también y me gustaría saber si habéis podido establecer alguna causalidad para explicar en mujeres que igual no ¿pero malaria ó cica? en malaria nos causa en principio de malformaciones fetales igual porque se han pasado o porque no se ha seguido el tratamiento directamente observado con sulfaxina pirimetamina han acabado contrayendo malaria probablemente sabiendo o no que estaban embarazadas han podido tomar pues esos medicamentos sin conocer del todo ¿quieres decir mujeres que hayan tomado fármacos durante la gestación eso es para tratamiento de malaria y que si hemos observado malformaciones bueno no ha sido objetivo de nuestros estudios sí que se han hecho estudios de fármaco vigilancia pero para llegar a determinar la relación causal entre los fármacos no solo antimaláricos y malformaciones no lo hemos descrito no lo hemos visto pero las artemisininas sí que hay evidencia de que determinadas artemisininas en las primeras semanas de gestación tienen un efecto fetotóxico y que es causa pues de resorción de de algunos de miembros bueno reprotroxicidad para unas artemisininas está descrito y por eso se ha prevenido de la recomendación de artemisininas en el primer trimestre de gestación durante mucho tiempo sí aquí adelante por favor ¿y recomendaciones para buscar un embarazo después de venir de una zona endémica de malaria? en la atención con tratamiento antivanárico una mujer quiere decir una mujer que haya visitado una zona endémica y que busque darse embarazada nosotros normalmente cooperantes o nosotros recomendamos un mes después de haber vuelto de una zona endémica esperar un mes para buscar embarazo principalmente porque se supone que ha estado con tratamiento profiláctico ha tomado profilaxis ha tomado mefloquina o ha tomado ha tomado conaproguanil entonces al menos un mes desde que haya finalizado la última toma del antimalárico que se supone que ya no queda fármaco que pueda afectar solo un mes muy bien si sabrías decirme aproximadamente que porcentaje de mujeres con VIH o sea embarazadas o llegan con VIH positivo si un 30% vale y ahí podíais hacer una captación oportunista de este cribado de malaria como dices que la mayoría no llegan hasta avanzado ya el embarazo sí que van a las consultas de VIH con tratamiento y eso ahí no podría o no se podría aprovechar sí no se las capta se las capta desde luego te refieres a cuál es el riesgo cuál es la que uno de los problemas que yo te he entendido es eso que acuden muy tardíamente ya pues que son las consultas de VIH se podría hacer sí se las deriva o si suelen ir a las consultas de VIH cualquier oportunidad de contacto con el hospital de una mujer embarazada de hecho muchas madres vienen a traer a los niños para vacunar y están embarazadas y todavía no han empezado su control prenatal ni han pensado en empezarlo pero ya están evidentemente embarazadas y sí claro que les recomendamos que vayan inmediatamente al control prenatal o sea a partir de otros servicios del hospital en el caso del hospital de Mozambique en el que trabajamos se captan mujeres consultas de VIH vacunaciones urgencias hospitalización a veces vienen porque tienen un niño hospitalizado y están embarazadas y no han empezado su control pues antes de irte para casa pasa por el control prenatal ya lo hacemos allí en el hospital de Uganda donde yo estuve sí que funcionaba muy bien todo este tema desde la consulta de VIH sí gracias yo tengo una pregunta muy cortita es además de la de la profilaxis con SP se hace hincapié en que tomen ácido fólico para compensar el efecto antifolínico del SP o no sí 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 se recomienda y se administra igual es recomendación de la Reunión Mundial de la Salud y la mayor parte de los países lo adoptan y lo dan en la consulta prenatal y se lo toman bien diariamente ¿hay buena adherencia a ese tratamiento? no lo monitorizamos en casa ni hemos estudiado se han hecho estudios de farmacocinética de ácido fólico la verdad o sea no sabemos pero no habéis visto defectos del tubo neural más allá de lo normal desde la implantación de la profilaxis con SP no lo hemos evaluado el impacto antes y después de la ciudad fólico no se ha evaluado al menos de nuestra experiencia quizás hay otros grupos de investigación que se lo han hecho hace poco también muy bien pues creo que ha despertado bastante interés el tema de nuevo repito que harto interesante muy sensible y fundamental y bueno pues agradecer a la doctora Bardají que nos haya acompañado hoy aquí además ha hecho un esfuerzo porque tiene la gente bastante ocupada llegó anoche y ayer tarde y se tiene que ir ahora de vuelta con lo cual agradecemos especialmente ese esfuerzo y bueno la despedimos con un fuerte aplauso aplausos sí no no hace falta con un fuerte aplauso con un fuerte aplauso por agar primero